Hola, soy Laura Galindo de M y les doy la bienvenida a Gotas de Ópera. Hoy les traigo muy malas noticias. El amor no es fácil. Es una vaina enredadísima, que nadie entiende, que todo el mundo sufre, pero aún así que todos queremos y seguimos buscando. Nadie le enseña a uno qué hacer, nadie le enseña a qué decir y es por eso que todo el tiempo la vivimos embarrando. Miren, es que es urgente, necesitamos una educación básica del amor, algo así como una cartilla para expertos o como una lista de instrucciones, como esas que salen en WikiHow, para todos los que no tenemos ni idea. Por suerte, lo que siempre han sobrado son escuelas, la literatura, el cine, la poesía, la música y, por supuesto, la ópera. Aquí van nueve cosas que la ópera nos enseña del amor. Además, les hago spoiler porque tenemos unos maestros invitados que nos van a contar qué aprendieron ellos de la ópera. Número 1. No mezclar amor con trabajo. Acuérdense bien de lo que le pasó a Marnie en la ópera de Nico Mully. Si bien esta mujer estaba loca y tenía todo muy mal en su vida, era mitómana, ladrona, maníaca, depresiva, compulsiva y hasta le tenía miedo al color rojo, no fue absolutamente desgraciada hasta que se casó con su jefe. El tipo se dio cuenta que era una ladrona que iba robando todas las empresas en las que trabajaba y comenzó a decirle que si alguna vez terminaban, él la iba a denunciar. Fue tanto así que Marnie prefirió entregarse voluntariamente a la policía antes de seguirse aguantando semejante manipulación. Es que amor obligado ya no es amor. Número 2. Del odio al amor solo hay un paso. Piensen en Turandot, la princesa persa de la ópera de Puchín. Siempre dijo, no me caso, odio a los hombres y quiero vengarme de todos porque se aprovecharon de mi abuela. ¿Y qué pasó? Que llegó un príncipe desconocido y terminó enamorándola. Y eso que ella le puso todas las trabas posibles, lo obligó a resolver enigmas, lo amenazó con cortarle la cabeza, le mató a la esclava de confianza, pero nada. Terminó dándole besos y jurándole amor eterno al amanecer. Soy Juan Carlos Garay, periodista cultural. Creo que una de las grandes verdades, no solamente sobre el amor, sino sobre la psicología del amor, se la debemos a la dona emóvile, que todos la hemos escuchado, seguramente la hemos silbado, tarareado, pero que encierra una verdad muy profunda. La dona emóvile, la mujer es variable, la mujer es cambiante. En la medida en que uno entienda esa esencia de lo femenino, puede ir mejor por el mundo, en una comprensión de algo que es una profunda verdad. Hola, mucho gusto, soy Pablo Martínez, soy tenor. Lo que yo he aprendido de la ópera en términos del amor es todo lo que no hay que hacer. Desafortunadamente yo creo que si uno busca guías amorosas en la ópera va a encontrar una colección de traición, engaños, celos, muerte. No creo que sea la mejor guía para enamorarse. Claramente para que haya pasión, eso seguro, pero para enamorarse no estoy tan seguro. Número 3. Amor de lejos, felices los cuatro. O por lo menos los tres. Si no, pregúntenle a Chocho San, la madama butterfly de Puccini, que se enamoró de Pinkerton, un soldado gringo que llegó a Nagasaki con la guerra, se casó con él y pensó que era para siempre. Pero qué va, las leyes matrimoniales de esa época eran cosa de nada y esos contratos maritales podían deshacerse solo con la palabra. Pinkerton se devolvió a Estados Unidos y ella, que para entonces ya había tenido un hijo y estaba enamorada, se quedó esperándole por un montón de años sin saber que Pinkerton ya tenía otra esposa en Estados Unidos y se había vuelto a casar. Todo mal. Número 4. No escribir cartas de amor porque eso no sirve para nada. Que nos sirva de ejemplo a la pobre Tatiana de Eugenio Neguín, la ópera de Tchaikovsky, que muy enamorada le escribió una carta a Eugenio diciéndole lo mucho que lo amaba y Eugenio más o menos se la tiró en la cara. Le dijo que no, que él quería recorrer el mundo, que no estaba listo para una relación, que no quería nada con ella. Más o menos que chao. Hola, mi nombre es Carolán Figueroa, soy guionista y escritora. Yo diría que la ópera me dio una idea del amor un poco trágica, la verdad. Pasión desmedida que se convierte en tragedia. Pasión desmedida que acaba mal. Soy Daniela Cura, gestora cultural e investigadora musical. Pienso que lo primero que nos enseña la ópera sobre el amor es que el amor nunca, nunca va a ser algo racional. El amor y el deseo siempre sigue su propio camino, siempre va en una dirección completamente distinta de toda lógica y de todo límite racional. Uno puede matar, llegar a matar en nombre del amor, cortar cabezas en nombre del amor y hasta morir en nombre del amor. Y no hay nada más trágico que eso y a la vez no hay nada más cómico que eso. Número 5. Nunca competir con la suegra. Créanme, eso es tiempo perdido porque siempre va a ganar ella. Acuérdense de Leonora en El trovador de Verdi, que justo cuando estaba a punto de casarse con Manrico, cuando se estaban jurando amor eterno, llega un soldado diciendo que a la mamá de él la van a quemar en la hoguera por bruja y el tipo dejó todo tirado y salió corriendo. Después de haber superado todos los obstáculos, de haberse enfrentado al Conde Luna, de haberle ganado, de haber rescatado a Leonora cuando la capturaron, va y le dice perdón, mi mamá me llama, chao. Número 6. Siempre creerle al sexto sentido. Cuando tengan esa vocecita que les dice que los engañan, que no los quieren tanto, que hay alguien más por ahí, escúchenla porque es cierto. Miren lo que le pasó a Amneris en Aida a la ópera de Verdi. Siempre sospechó que Radamés tenía algo con Aida, pero además de hacerle el reclamo, nunca hizo nada. Y por supuesto que tenía razón. No solo estaban enamorados hasta aquí ya no más, sino que cuando condenaron a Radamés a morirse enterrado vivo, Aida prefirió enterrarse con él que quedarse sola. Es decir, Amneris llorando y el par de amantes jurando ese amor eterno en un atún. Número 7. Las princesas también pueden ser azules. Y si no me creen, fíjense en Minnie de la ópera La Fanchula del West. Se enamoró de un bandido que se llamaba Dick Johnson y no solo lo ayudó a esconderse, sino que varias veces lo rescató de los mineros que querían matarlo. La primera vez apostó la vida de su amado jugando al póker y como era una dura con las cartas, les ganó a todos de lejos. Y la segunda literalmente le sirvió de escudo cuando lo iban a ejecutar. Por suerte, todo salió bien y los dos se fueron a California y vivieron felices para siempre. Hola, soy Santiago Rivas. Lo que a mí me ha enseñado la ópera sobre el amor creo que es lo mismo que le ha desenseñado al resto del mundo y es que la ópera, como una expresión popular que lo es, lo que hace es una exacerbación, una sobrevaloración del amor romántico, que sí es muy bonito, que sí es muy rico, que sí puede ser muy placentero, pero que en el caso y también de la ópera puede ser un drama exagerado. No existe educación afectiva en la ópera, sino que existe una afectación y como una exageración de los alcances del amor romántico, que por supuesto da vida a obras muy divertidas. Hola, soy Omar Rincón. La ópera me ha enseñado sobre el amor que soy muy tibio, que soy muy pragmático, que me falta melodrama, que me falta emoción, que me falta exceso para amar. La ópera me enseña que hay que ser romántico. Número 8. Preguntar. Siempre preguntar. No den nada por sentado ni asuman nada. Acuérdense cuando dopamina casi se muere de tristeza en la flauta mágica de Mozart porque pensó que Tamino, el amor de su vida, ya no la quería y por eso no le hablaba. Esta mujer se echó a la pena, se hizo toda una película y lo que de verdad pasaba era que Tamino estaba cumpliendo con una prueba, la del silencio, para poder salvarla a ella de sarastro, que hasta ese momento pensábamos que era todo el malo del rollo, y para poder casarse con ella después. Es que por eso hay que preguntar. Siempre preguntar. Número 9. Vale la pena morirse de amor. Vale la pena cuando es literal, como le pasa a Ida y a Abneris en su entierro, o a Leonora, que muere envenenada en los brazos de Manrico, o a Chocho San, que se suicida para no sufrir más por Pinkerton. Y vale la pena cuando es metafórico, como en el caso de Minnie Dick Johnson, que están derretidos el uno por el otro, o de Turandot y El Príncipe Desconocido, que también terminan felices. Vale la pena porque enamorarse es una de las mejores cosas de la vida, de las más necesarias y de las más hermosas. Aún cuando todo sale mal, enamorarse y morirse de amor vale la pena. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.